Pero tú eres hincha de Alianza, ¿no? Toda la vida. Yo llego a Cristal en el 88 y yo en el estadio por primera vez el 84, a ver un clásico. Entonces, yo llegué a Cristal y no sabía a qué jugaba. Y yo llegué al profe y me decía, ¿de qué juegas? Y yo decía, ¿de verdad? ¿de qué juego? Mirando al profe y me acordé el barrio. Arquero, pues. Claro. Y me puso arquero, ahí comencé. Ahí empezó el show. Sí, ahí empezó. Increíble, ¿no? En Cristal. ¿Llegas tú solo o con tu hermano? Él me dio a mí. ¿Ah, tu hermano ya estaba ahí? El hermano ya estaba ahí porque no había mi categoría, pues. Era muy pequeño. Entonces, cuando abrí esa categoría, me decían, voy a abrir esa categoría. Bueno, fui con él y me quedé, pues, en el año 88. ¿Con qué profesor estabas en ese tiempo? David Rodríguez. Pero estuve un tiempo con él, pero mayormente estuve con Gallardo. Alberto Gallardo. Y con Meillán también. Claro. Ustedes lo han enfrentado, seguro. Claro, claro, claro. Sí, lo han enfrentado así de menores, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos hermanos son, Leo? Somos tres. ¿Tres? Yair, el mayor. Y el menor, Omar. ¿Omar? Creo que piloto, ¿no? Sí, él es piloto. El menor es piloto. No ejerce, pero él jugó fútbol dos segundos, creo. Ah, cinco putos. Así, así, así. ¡Despacio, despacio! Ese jugó uno, ese jugó uno. ¡Despacio, despacio! Ese jugó uno. Ese jugó uno, despacio. Y salió corriendo. Después, me estoy adelantando. Era un profesional, Leo. Cristal. Ya, Cristal, sí. Yo comencé en el 95, en Cristal. Una emergencia. Estaba Valerio, el titular. Lo expulsaron a... Ah, su madre. Lo expulsaron a él un partido con la U. El siguiente partido lo expulsan a Marru. ¿Es su presente? Marru. Marru. Sí, sí. Y se quedó Villanueva. Entonces, ahí me suben a mitad de año. Y, este... Nos fuimos a Wano, con ahí me quedé, ¿no? De 94 hasta... Ah, sí. Hasta el 2000... Fin de 2001. ¿De ahí cuándo vas a Alianza? No, de ahí me vas a Zullana. Zullana, Zullana. Ahí te gané a Yama Tute, con Zullana. Ahí bien. Y ahí voy a Alianza. Ah, pero no, no. A que te metí gol.